Vamos ahora con más información. En la noche del jueves y madrugada del viernes, delincuentes habrían ingresado a la capilla de Jesús de Barichara, hurtando algunos equipos de sonido. Al parecer, los responsables violentaron las puertas y ventanas para cometer el robo. Heriberto Mariscal con toda la información. Heriberto, muy buenas tardes. Así es, compañeros y televidentes de Oriente Noticias, muy buenas tardes. El hurto habría ocurrido el pasado viernes en horas de la madrugada en esta capilla. Conocida como la capilla del cementerio o de Jesús. Allí, algunos inescrupulosos ingresaron a este recinto, hurtando algunos equipos de sonido, avaluados aproximadamente en dos millones de pesos. Estamos consternados porque en nuestro cementerio, en la sacristía, en la noche anterior, llevaron a cabo la sustracción, el robo de los equipos de amplificación de nuestra capilla de Jesús en el cementerio. Las autoridades policiales se encuentran tras la pista de los posibles responsables de este hurto, avaluado en aproximadamente dos millones de pesos. Se va a hacer una exploración dactiloscópica del sitio, también tenemos apoyo del CTI, personal de inteligencia. En este hecho se perdió un amplificador de la iglesia, también un tripo de una base para el micrófono. Nos entrevistamos con el párroco local, nos dio alguna información, estamos averiguando con personal de la ciudadanía, con vecinos del sector para dar con el paradero de estos elementos. Las autoridades policiales y el párroco del municipio de Barichara hacen el llamado a la comunidad que tenga información sobre el paradero de los elementos hurtados o de los responsables de este hurto para que den aviso inmediato a las autoridades policiales y así dar con la captura de estos delincuentes y evitar posibles acciones delictivas en el pueblito más lindo de Colombia. Esta es toda la información por el momento desde la provincia de Guanentá. Continúen compañeros con más noticias desde Estudios. Gracias. 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 Gracias.